Para las niñas Como me duele al saber que te vas Pero dime por Dios que un día volverás Mira mis ojos que parecen llorar Pero voy a aguantar vivir en soledad Te juro que quisiera que estuvieras aquí Para darte mi amor, para hablarte de mí Para hacerte feliz Solo me queda un recuerdo de este amor Que tanto quise y que hirió mi corazón Como no recordar Si hay tantas cosas de ti y de mí Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ven y recuerda Lo que sentimos Lo que vivimos No se puede acabar así Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Para el amor de Ale Me siento triste y pienso al recordar Que el amor que te di Solo fue una ilusión Mientras te amo y tengo que extrañar Que a tu lado no estés Y no puedo vivir Te juro que quisiera Que estuvieras aquí Para darte mi amor Para hablarte de mí Para hacerte feliz Regresa pronto Te pido por favor Porque no vuelves Quiero ser feliz Y como no recordar Si hay tantas cosas de ti y de mí Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ven y recuerda Lo que sentimos Lo que vivimos No se puede apagar así Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Ay si yo pudiera Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Ay si yo pudiera